Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. La temática del arroz como un cultivo promisorio, importante, que ocupa una gran cantidad de mano de obra en el Ecuador de manera directa e indirecta. Además de que el cultivo es de consumo en nuestro país. El ecuatoriano promedio lleva a su mesa al menos un quintal por año para su ingesta. Eso lo hace un producto de primera necesidad de canasta básica. Sin embargo, el tema de la comercialización en el tema de arroz se ha vuelto complejo, se ha vuelto difícil y justamente para el efecto nuestra mesa de análisis está en torno a esa temática. Para el efecto hemos traído a nuestro set de televisión a un experto en la temática. Él es el economista agrícola Alex Ibarra Velázquez. Es economista agrícola de profesión y además tiene formación de posgrado en el tema de comercialización. Además Alex es en este momento el actual subsecretario de comercialización agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Gracias economista por hacer un espacio en su agitada agenda. Sabemos que es muy dinámica y este rato muchos de los productores solicitan su participación en esas mesas de diálogo, en esas mesas de transición, de acuerdo, que implican que los agricultores tengan en un momento determinado la posibilidad de continuar en su actividad. Alex, la cadena productiva arrocera de Ecuador, ¿cómo se definiría? Bueno, en Ecuador actualmente lo que sucede es que el primer eslabón obviamente se siente insatisfecho. Insatisfecho es porque tienen altos costos derivados de los bajos rendimientos que obtienen. Hay un promedio de 65 o 68 sacas por hectárea y sus costos han ido incrementándose paulatinamente. Por un sinnúmero de factores. Entre uno de ellos podemos decir lo que son los fertilizantes y los agroquímicos en sí, en definitiva. Pero esto viene derivado del problema de la pandemia. Muy bien. Justamente en esa temática de pandemia hemos visto que en días anteriores los agricultores salieron a protestar. Precisamente por lo que acabas de manifestar, Alex, de esos costos de producción que no les alcanzan. Nuestro equipo de producción ha preparado un video al cual lo invitamos a espectar. Adelante con esa información. El pasado miércoles 11 de agosto los agricultores del sector arrocero realizaron una paralización a nivel nacional. Con la ayuda de maquinaria agrícola cerraron las principales arterias viales del país. La medida de protesta tenía un solo objetivo. Que el gobierno fije un precio mínimo de sustentación justo de la gramínea. Ante la dura crisis económica que vive el sector actualmente. Nuestra causa, cuál es el precio del arroz, que los insumos bajen. Eso es lo que queremos. Estamos llamando al gobierno nacional que atienda. Son cinco años que estamos viviendo en crisis. Ya no sabemos qué hacer. Por eso es que estamos aquí. Bueno, los agricultores sacaron un costo de producción en las mesas de diálogo de 2.160 dólares. Que eso correspondería a más de 35 dólares la saca de arroz. Sin embargo, el subsecretario de comercialización, junto a la gran industria, hicieron que el arroz solamente suba un dólar. Pero, ¿de qué sirve también subir el dólar si no hacen respetar ese precio? Tampoco, ¿no? Regular los costos de producción de la gramínea fue otro de los pedidos de los agricultores al presidente Guillermo Lazo. No hay control en la distribución de los insumos. Todas las importadoras de insumos agrícolas nos entregan insumos sin control. El gobierno no controla esto. Es más, le explicamos que en el anterior gobierno se eliminó la unidad nacional de almacenamiento. Es la única herramienta para regular los precios en el sector agropecuario. Uno de los puntos que permaneció cerrado por varias horas fue el redondel de la vía Alcantón-Sanborondón. Allí la policía tuvo que ejercer medidas coercitivas para poder habilitar la carretera. Mientras que el pasado viernes 20 de agosto, decenas de arroceros llegaron hasta el puente de la unidad nacional de Guayaquil. Pero esta vez no cerraron vías, solo marcharon pacíficamente. Pero dijeron que si sus pedidos no son escuchados pronto, no habrá mejor solución que bloquear las carreteras nuevamente. Gracias por esa interesante nota a nuestro equipo de producción. Alex, se queja el primer eslabón de la cadena, el productor. Sí, la queja es muy válida, desde luego. Pero hay que entender el contexto, como lo he dicho. Muy bien. Tenemos más de 14 años en una burbuja. Tenemos Perú y Colombia. ¿Cómo hacen para hacer ellos altamente productivos? Pues obviamente, dentro del costo de producción, más del 40% obviamente es la mano de obra de este componente. Entonces, ¿cómo ir reduciendo de a poco esto con mecanización? Es una de las grandes soluciones. Claro, aplicando tecnología. Aplicando tecnología, mecanización agrícola y de esta manera también pueden ser más eficientes los insumos. Ustedes saben, el arroz, manejar una lámina muy pequeña, hay menor desgaste obviamente también. Estoy hablando de bombeos, rebombear y bombear. Tienes menor costo en gasolina. Los productos químicos son más eficientes obviamente. Claro, y justamente por ese acceso a la tecnología, de alguna manera vemos también que el Estado acompaña el proceso reduciendo aranceles, inclusive eliminando en algunos, para la importación de esta maquinaria, lo cual debería estar al servicio de los agricultores a un precio o a un valor de inversión realmente significativo y que para ellos les represente también un reto el hecho de integrar esa tecnología a la producción. Claro, al ingresar tecnología obviamente vas a obtener un mayor rendimiento. Si bien lo que estábamos viendo hace un momento, decían que en las mesas técnicas que estuvimos con los agricultores, sacaron ellos un costo de 2.200, 2.168 dólares. Más o menos es lo que decía la noche. Sí, pero ellos colocaban un rendimiento de un cultivo que no era tecnificado. Si tú pones todos estos productos y toda esta tecnificación, lo lógico es que obtienes un mayor rendimiento. Claro, justamente eso es importante analizarlo por economía de escala, obviamente. En un momento determinado estamos hablando de agricultores que ya utilizan, ya imprimen tecnología y que se hacen de alguna manera más productivos. Pero será interesante también ver el hecho de que seamos más competitivos comercialmente hablando, que es justamente la temática de nuestro segundo bloque al cual lo invitamos luego de estos interesantes consejos. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos comentando con el subsecretario de Comercialización Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, el economista agrícola Alex Ibarra Velásquez, sobre la temática de la comercialización arrocera en el Ecuador. Alex, decíamos que qué importante que es que al imprimir tecnología seamos más productivos. Al capacitarnos, veamos otras alternativas de diversificación y o diferenciación dentro del mismo rubro. Al ser más productivo, produzco más, pero asimismo llego en un mercado con esa producción y por ley natural de oferta y demanda va a saturarse ese mercado, el precio va a empezar a descender. Una alternativa sería exportar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí. Si bien nosotros tenemos un contingente con Colombia de más de 90 mil toneladas, hay que decirlo, este año no se pudo exportar hacia Colombia por los problemas que tiene Colombia. Hubo un paro prolongado y obviamente no pudimos evacuar. Esa es una de las causas por la que el precio también de nosotros cayó. Otra de las causas es por el bajo consumo per cápita. Nosotros antes consumíamos 50 kilogramos por persona en Ecuador y ahora está en 42.3 kilogramos. Ha descendido nuestro índice de consumo. ¿Y a qué se debe tal vez? ¿A qué se aplica? Hay muchos productos sustitutos. Hay muchos productos sustitutos. El plátano, por ejemplo. El plátano es uno de esos tantos. Y también la gente comienza a consumir productos más sanos, productos diferenciados, agroecológicos. El consumidor ahora tiene mucho más variedad y el consumidor tiene mucho más información. Ajá. Muy bien. Y en esto de ir potenciando nuevos mercados para la exportación de nuestro producto, ¿cuáles expectativas serían las que se avizoran? Bueno, hay muchas, ¿no? Entre ellas, lo próximo es lo que ha dicho nuestro señor presidente. Sí. La Alianza del Pacífico hace unos días estuvo en México. Ya. Y tenemos grandes noticias sobre esto. Próximamente vamos a poder exportar a México. Es un gran mercado, un gran mercado. Sí. De más de 130 millones de personas. Ajá. Es un muy, muy buen mercado. Además que puede estar todo el año vigente, ¿no? Así es. Aparte Centroamérica, de hecho ya hay varios exportadores, amigos, que lo están haciendo. Lo están haciendo hacia Honduras, Nicaragua, Guatemala, Guatemala, entre otros países de Centroamérica. Empieza a salir por allí la producción nacional. Pero esa producción nacional necesariamente obedece a diferentes calidades. No es lo mismo exportar arroz para Colombia que para México, que para Centroamérica o para el mercado que se abre, en este caso, del Pacífico. Sí, entre todas las variedades. Nuestro arroz es un arroz de muy alta calidad, ¿no? Ya. Hacia Centroamérica principalmente se va el arroz de segunda. Sí. Por precios, ¿no? Precios FOB de 25, 24, 26 dólares el arroz pilado. Claro. Se va hacia allá principalmente y hay otros mercados muy especializados en el mismo México. Obviamente ya lo que le denominamos aquí arroz flor. Ya. Un arroz de 30 dólares el quintal, un arroz ya grano largo, cristalino, de muy buena cocción, buenas propiedades organolépticas. Claro. Entonces tenemos una gama de variedades aquí para poder satisfacer los distintos mercados. Y en cuanto a las barreras que ahora son, pues, no solo arancelarias, sino también fitosanitarias, ¿de alguna manera también cada mercado tendrá sus, digamos así, que restricciones? Bueno, tenemos abiertos fitosanitarios con todos estos países. Sí. Tenemos una gran sinergia con agrocalidad. Ya. Y tenemos el apoyo de estos países y también de la parte privada que está haciendo su trabajo y de esta manera podemos exportar sin ningún tipo de restricción fitosanitaria. También tenemos demanda de Panamá. Tenemos demanda de Venezuela. Demanda en los últimos días de Camerún. Ah, interesante. Tanto arroz pilado como también arroz en cáscara. Interesante. Pero habrá que sostener esa tendencia a mercados internacionales haciendo que la producción a lo interno se mejore, se potencie y habrá necesariamente que hacer un acompañamiento puntual con el productor para que tenga, pues, el acceso a la tecnología, el acceso al crédito y el acceso al conocimiento. Que el conocimiento es poder. Sí, desde luego, ¿no? Como sabemos, John, la agricultura es una arista, muchas aristas. Sí. Tenemos entrega de tierra, tenemos riego de drenaje, mecanización, capacitación. También tenemos la asesoría en cuanto a cómo realizar los, cómo tener los agroquímicos, cómo utilizarlos. Tenemos capacitación por medio de INIAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y de agrocalidad, pues, la parte fitosanitaria. Claro. Entonces, cubrimos todas las aristas para los productores y de esta manera, pues, están abiertas las puertas del Ministerio de Agricultura para que puedan venir y poder asesorarlos de todas las maneras. Y en eso también es importante hacer una alianza con la academia, porque la academia es la responsable de formar a todos los profesionales que, de alguna manera, de forma directa o indirecta, intervienen en cada uno de esos eslabones y la potencia, hacen que sean sostenibles en el tiempo. Y eso justamente es una temática interesante, el ver de cómo vamos abriendo nuevos mercados y cómo vamos a estructurar la gestión productiva a efecto de que podamos atender esos nuevos mercados, ese horizonte que pinta para el futuro en este sistema de producción arrocero que ocupa algo más de 2.500.000 plazas de trabajo permanentes. Justamente es una temática que vamos a abordar en nuestro tercer y último bloque. Primero vamos antes a unos mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la comercialización arrocera en el Ecuador, hemos estado conversando, dialogando con el economista agrícola Alex Ibarra Velásquez. Él es de profesión economista agrícola y además formado a nivel de posgrado en el tema de la comercialización. Alex, habíamos dicho que qué importante que es que el agricultor identifique oportunidades, diversifique rubros productivos y también de alguna manera logre encontrar nichos de mercados especiales para atender. Esos mercados de futuro, esas oportunidades comerciales que se abrirían para que la producción de arroz ecuatoriano vaya a otros países y que eso de alguna manera les reporte al final del eslabón de la cadena, aun cuando fuere al final, mejores días para nuestros agricultores. ¿De qué manera el Estado ecuatoriano tiene identificado o visualizado aquello? Bueno, hemos estado empeñados en mejorar el coste de producción mediante mecanización agrícola y de esta manera, pues obviamente, como he dicho, mejorar los rendimientos y embarcarnos en este mundo de competitividad. Debemos de estar al mismo ritmo del precio y del coste de producción, al menos de Perú y de Colombia. ¿Cómo lo hacen ellos? Nosotros lo debemos hacer de la misma manera y de esta manera vamos a poder exportar. He nombrado hace un momento también lo que es la Alianza del Pacífico. Es un gran mercado, muy grande, en la cual para poder entrar a este mercado debemos de ser muy competitivos porque hay mucha competencia, obviamente, está el mismo Perú, el mismo Colombia, todos quieren entrar, pero si no somos competitivos mejorando, obviamente, solo llegamos a eso bajando los costos de producción y subiendo los rendimientos. De esta manera hay un mercado muy grande, muy, muy grande, he dicho la Alianza del Pacífico, pero también se podría exportar, obviamente, también a Chile, a Centroamérica y otros países que necesitan de nuestra gran minería. Claro, y justamente lo que habías mencionado, Alex, de que nuestra calidad es, digámoslo así, superior. Y, sobre todo, un abastecimiento permanente, continuo. Aquí hay arroz todo el año. La situación y el posicionamiento geográfico que tiene Ecuador se convierte en un atributo productivo y competitivo a la vez. Sí, así es. Estuve hace algunos días también en Loja y me quedé gratamente sorprendido de cómo hacen producción en Loja. Hacen de una manera mecanizada, muy buena, y tienen un arroz de muy buena calidad, hay que decirlo, también, obviamente, en nuestra cuenca baja el arroz es de extrema calidad, es uno de los premiados a nivel internacional, es muy buena calidad, y de esta manera le ganamos en calidad a otros países. Por ejemplo, me dijeron, el arroz mexicano que se produce en México no llega a nuestra calidad. Nuestra calidad es muy superior, muy, pero muy superior. Y de esta manera es altamente demandado internacionalmente. Atributos diferenciadores que a la vez se vuelven competitivos y decisores a la hora de identificar las diferentes calidades. Esos atributos hacen que nuestro arroz sea realmente apetecido por los mercados. El ecuatoriano promedio, ya lo indicábamos, es muy demandante de esa alta calidad. Y nuestro arrocero, pues, de alguna manera, permanentemente se encuentra trabajando día a día, sol a sol, por mejorar de alguna manera esa producción, y que eso le signifique a ellos un futuro promisorio para sus familias también. Alex, el tiempo en televisión siempre es corto. Mirando a tu cámara queremos que nos des un mensaje final a nuestra teleaudiencia nacional e internacional. Adelante, por favor. Bueno, de antemano agradecido por la invitación. Les mando un saludo de parte de nuestra señorita ministra Tangy Vera, a todos ustedes. El agro siempre ha estado, desde nuestro punto de vista, es el que nos va a salvar como país. Y obviamente queremos ser más productivos, más competitivos a nivel internacional. Y de esa manera podemos salir el agro adelante. Muchas gracias. Han sido las palabras del economista agrícola Alex Aurelio Ibarra Velázquez. Él es un profesional que en este momento se encuentra desempeñando su actividad como el subsecretario de comercialización agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por seguirnos semana a semana. Por eso me gusta en las redes sociales, esos correos electrónicos y esas llamadas telefónicas que llegan hasta nuestro departamento de producción. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.